Ni Ana. Superbiel presenta la actualidad económica con David Callón. Los números mandan. Y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. David Callón. Bueno, por primera vez, el monto necesario para que una familia que vive en la ciudad de Buenos Aires sea de clase media, tiene seis cifras. Seis cifras. Más de 100.000. Sí, más de 100.000 pesos. 102.764 pesos. ¿Cuánto? 102.000. Ok. Sí, necesitas más o menos 3.300 pesos por día para que una familia de la que los institutos de estadísticas consideran como tipo, que son dos adultos y dos menores, puedan ser de clase media. Esto lo que muestra es un incremento del 48% respecto de la plata que vos necesitabas el mismo mes del año pasado, en julio del año pasado, para ser clase media en la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira los salarios promedios en la Argentina, en realidad estamos todos o buena parte de la sociedad dentro de lo que se considera no pobres vulnerables. ¿Por qué? Porque es un segmento en donde vos tenés ingresos que van desde los 66.000 pesos a los 82.000 pesos. No sos clase media, no sos pobre, pero estás ahí, estás al límite de caer en la pobreza. Sobre todo si tenés que alquilar. Ahí es donde lo que más pega es el tema del alquiler y los no propietarios. Digamos, el fenómeno de un país con este grado de inflación que no podés acceder a un crédito hipotecario, aumenta el porcentaje de inquilinos y ahí te pega, bueno, hablábamos más temprano, ¿no? Si un monoambiente, el más barato que hoy conseguís en el mercado, sale 25.000 pesos, ¿no? 23.000 pesos alquiler, un monoambiente. Sí. O sea, en el que no metés una familia de cuatro, en teoría. No, obviamente, digo, vas a vivir hacinado en un monoambiente y solo una familia de cuatro. Pero aparte también cuando vos ves, la pirámide es muy chica respecto de cómo son los valores. Si vos ganás menos de 35.000 pesos, estás en la indigencia. Si tus ingresos son menos de 35.000 pesos, esa familia está en la indigencia. Ahora, si esa familia tiene ingresos por arriba de 328.000 pesos, ya está en lo que se conoce como sector acomodado. Claro. Con lo cual es bastante baja la pirámide, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, vos sabés que me contaba que incluso en sectores muy dinámicos que pagan salarios de arriba de 200.000 pesos, etc., que pierden a jóvenes que cuando pueden se van al exterior porque no acceden nunca a la vivienda. Y que una de las razones por las cuales las empresas, sobre todo tecnológicas, están viendo migrar a los jóvenes que por ahí tienen más capacitados, tiene que ver con la imposibilidad del acceso a la vivienda y cómo el salario, por más que tengas un salario muy alto con relación a otros salarios, estás afuera de la posibilidad de acceder a la vivienda. Bueno, eso le sucede mucho a los chicos que entran en el segmento laboral de las tecnologías, de las nuevas tecnologías que tienen sueldos muy altos, muy altos para los sueldos en la Argentina. Y para esa edad, por ahí. Claro, y para esa edad, pero claro, cuando quieren acceder a un bien durable, dicen, bueno, yo más que un auto no me puedo comprar porque no hay crédito hipotecario, no me pueden deudar a 30 años para poder acceder a mi primera casa. Entonces, digo, la verdad es que lo único que hago es acumular pesos. Eso contra la inflación te genera una situación un poco de, bueno, ¿y ahora qué estamos haciendo? Como es un segmento... Que puede emigrar. Que puede emigrar, dice, bueno, las posibilidades de ganar más o menos lo mismo en dólares afuera, bueno, me voy afuera, hago una experiencia... Y te da el acceso a la vivienda. Claro, te da el acceso a la vivienda. Superviel presentó la actualidad económica con David Callón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superviel es tu aliado en comercio exterior porque contás con asistencia de especialistas para realizar tus negocios internacionales, una plataforma online para gestionar tus operaciones y soluciones digitales para agilizar procesos. Conocé más en superviel.com.ar. Acompañamos a los que hacen. Superviel. Flor Alcorta. Alberto y los jóvenes. Ah, sí, claro. Se fue a Caja Negra, que es este programa de Julio Leiva, de Filo News, que por lo general hay traperos, digamos, twitcheros, la gente que Julio suele entrevistar es gente con mucha llegada a los jóvenes. ¿Se dice twitcheros? ¿Eh? ¿Se dice twitcheros? ¿Twitcheros? No sé, dije yo, tuiteros. No, parece que no. No, no, no sabía. No sé cómo se dice, por eso. Bueno, gente que está en Twitch. Dale. Streamers. Se une a alguien cargo, se dice... No me complique la vida, que es lo mismo. Streamers. Streamers, bueno, le hicieron un par de preguntas relacionadas específicamente a algo que le interesaría escuchar al público joven. Primero, le preguntaron por el fenómeno Woz, este trapero que ahora también canta canciones, que, bueno, te acuerdas que comenzó con Batalla de Gallos y ahora se convirtió en una estrella de la música con mucho contenido social. Es muy interesante lo que hace. A mí me gusta mucho. Ariel Ergo, sabemos que es fanático. Sí, es más de los de clase media y no es de los más barriales, de los que hacen ese género musical, pero dentro de los que son, digamos, chicos más de clase media, es el más contenido político por ahí, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí. Pero bueno, le preguntan por Woz, Alberto. Woz me parece una forma de expresión rara, musicalmente rara, pero impresionante. Woz particularmente me impresiona mucho. Habla como músico acá, Alberto. Por el compromiso, porque no es complaciente. Tiene la lógica más del fraseo, donde la música pasa como un segundo plano. Y tiene mucho más dominio el ritmo que la armonía. Pero lo de Woz me parece un punto aparte. Es un caso lindo, es un tipo talentoso. No tengo el gusto de conocerlo. He escuchado sus temas y siempre que lo escuché lo veo muy talentoso. Loco, loco, que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a terceros. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. No me jodas. No me jodas. Me jodas. No me jodas.